Como mezclan un litetero que tú entiendes e improvisa Sus trabadas me dan risa Todos lo gritan y nadie lo analiza Y para qué pensar si es que te voy a la improvisa Se cae por la cornisa con todas sus librerías Y es por eso que sus preparadas agonizan De hecho las hago trizas si es que las puedo quemar Qué raro que sea tu licha ni hoy día me agonizan Soy tu hermano mayor y es por eso que hoy día te hago trizas Te viene el computador, dejate de jugar Loli con el pop hago quizás Le saco la cornisa, yo te canto quizás Pero esta uno lo reconoce Sal del closet, que te rayo quizás pa' arriba B16 pero te falta el B12 Estos me alaban, yo lo repito Estos dos me alaban Pero ni a vos, el que el evento te caga Queriendo hacer uno por uno con el que se traba ¿Con el que se traba? Que yo dejo como esclava Las trabas son mental y suelta y ropa mojada Son mucho por chat pero al frente no son nada ¿Cuál de las dos duplas fue el que hizo la tramada? Justo los dos que no le pusieron ingenio Una moneda sin peso es igual, tiene dos caras ¿Por qué me querí sacar del piróces y arruinarme mi Saumeri? Hijo de perra, deja fumar tranquila la gente Que vengo y te pego de repente Yo sé que lloro y vio y de mi fuente No traigame esta mano pa' terminar el tridente Y hay que se quejan los dos pa'os Y a los dos los peos llorando en el rincón Estaco el planta escénico y se quedan atrapao Ven ahí con bajón de guata y te bail con depresión La depresión es real Por eso mismo yo les toso el destello Mira a los gorditos porque lo he pasado mal Tenis monedas, una E porque tenis dos sellos Y yo puedo controlarte Sí, porque el avatar tiene las cuatro partes Es fácil abrir tu cabeza y analizarte La leyenda de Ang así que corran al bustamante Por eso mismo, quente callao Quente se atrapaba si le ponían desplante Qué fácil es que es uno por uno culiao Le pusimos el mio boxeo y no creo que me aguanten A ver, a vos culiao te voy a contestar Calmao nomás, que lo tengo que dejar en su lugar Sé que tú me plantas cara, no me puedo intimidar El demoniaco no asusta sin taxis de celular ¡Claro suerte! ¡Claro suerte!